Vamos de inmediato con más información. En este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Monos, es recibido por la Juventud Revolucionaria con el objetivo de participar en el acto de lanzamiento oficial de la Escuela de Formación Política Antonio José de Sucre. Vemos cómo en este momento el presidente de la República es recibido por este mar juvenil. Y que ha curado su presencia hasta lograrlo, de que andamos los ojos para evitarlos y nos aplastar la luz. Yo siento que, que nuestro pueblo es muy valiente al afrontarlo, y se levanta hasta poder superarlo. Vamos mi gente, sigamos juntos sin descanso hasta lograrlo. Por nuestros niños vale la pena, por nuestros sueños vale la pena, Venezuela vale la pena. Vamos mi gente, vamos de frente, hacia el futuro hablamos lo diferente, que todos juntos somos la fuerte. ¡Viva Venezuela, Venezuela! ¡Vamos la gente, vamos de frente, hacia el futuro hablamos lo diferente, que todos juntos somos más fuertes. ¡Viva Venezuela, Venezuela! Tengo un sentimiento que es muy profundo, ¡Voy mi Venezuela, el mejor país del mundo! ¡Viva Venezuela, el mejor país del mundo! Soy feliz y estoy bendecido, solamente por haber nacido, en esta tierra bendita, la que comparto contigo, el país más bello del mundo, que me corre por las venas, y quiero gritar bien duro que yo soy de Venezuela. Un país con desierto y montaña, lo rico del sol que nos baña, en nuestra selva profunda, y en nuestras hermosas playas, ella no nos da la inmensidad, y un territorio imponente, pero lo que nos define es el valor de nuestra gente. Con los hijos vale la pena, con nuestra gente vale la pena, Venezuela vale la pena. ¡Vamos mi gente, vamos de frente, hacia el futuro hablamos lo diferente, que todos juntos somos más fuertes! ¡Viva Venezuela, Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela, se vamos a construir, con la magia de estar juntos, un futuro pleno en igualdad y en amor! ¡Vamos mi gente, vamos de frente, hacia el futuro hablamos lo diferente, ¡Oye, que con Maduro somos más fuertes! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos de frente! ¡Hacia el futuro hagamos! ¡Oye! ¡Que con Maduro somos más fuertes! ¡Viva Venezuela! ¡Venezuela! ¡Mi gente, una bullita! ¡Oye, que con Maduro somos más fuertes! ¡Viva Venezuela! ¡Venezuela! ¡La juventud se forma como lo dijo Chávez! ¡Los hijos más leales! ¡Y ahora vamos a entonar! ¡Los hijos más leales! ¡Los hijos más leales! ¡Iniciamos el lanzamiento oficial de la Escuela de Formación Política! ¡Antonio José Sucre! ¡Nos colocamos de pie para entonar las gloriosas notas del himno del Partido Socialista Unido de Venezuela! Unidad, lucha, batalla y victoria Con la emoción del poder popular en acción Militar que es la hora del pueblo Tomamos salientas de nuestra nación Es el amor, el valor, el valor que transciere virtud Al presunto de este suelo coloso y en rompe cadenas de esclavitud El Jesús reunido con pasión Toma el sueño de libertad Y nuestra alma Hasta su vista Va construyendo la patria socialista Somos millones Una sola Un pueblo libre En revolución Somos presentes En gran mañana Vamos forjando la patria soberana Triunfo es unión Socialismo, la liberación Solidario es el tiempo de vida Amor, la semilla del mundo mejor Es la verdad Una alborcha que enciende la paz Al presunto de lo encarga El destino de aludar Caminos por la dignidad El presunto de un híbrido con pasión Toma el sueño del libertador Y no encarna Hasta su vista Va construyendo la patria socialista Con tres raíces Como inspiración Flores del árbol De emancipación Es un machado El que nos guía Junto a Zamora Rodríguez y Bolívar Unida de limitar Una nación Un venso reto Del libertador Alenta el mundo Que ya camina Y hace justicia La espada de Bolívar Somos millones Somos ya solados Un pueblo libre En revolución Somos presente En gran mañana Vamos jugando La patria soberana Vamos jugando la patria soberana, forjando la patria joven, con alegría, con alborot, con conciencia, con fuerza popular, juvenil, mi saludo emocionado, moralizado, alegre y revolucionario a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y a toda la juventud venezolana. ¡Un abrazo solidario! ¡Vamos Rico! ¡Vamos Rico! ¡Vamos Rico! ¡Vamos Rico! ¡Vamos Rico! Yo recuerdo que nació de la juventud, ¿te acuerdas esto? En un acto que hicimos en el 2018, la juventud inauguró esa consigna y luego esa consigna agarró calle y hasta la gritan en el mundo entero. ¡Vamos Nico! ¡Vamos pueblo! ¡Vamos patria! ¡Vamos revolución! ¡Vamos! ¡Sí vamos! ¡Claro que vamos! Bueno, mi saludo a el Vicepresidente de Formación Política Ideológica del Partido Socialista Unido de Venezuela, compañero Héctor Rodríguez. Al Vicepresidente de Asuntos de la Juventud, compañero Pedro Infante. A la Secretaria General de la Juventud, la querida camarada Robert Zappoleu. Y al Vicepresidente y encargado de Asuntos de Formación Ideológica y Política, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Hoy hemos venido, quise participar, estamos en carnaval ahorita ya. ¿Se sienten en carnaval? Mira, por aquí tenemos el carnaval, carnaval tricolor, míralo por aquí. Mira, 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 mira. Tenía que ser del Zulia, pues. Por aquí está el hijo mayor de Lila Morillo, Fidel Madroñero, presente. Política y Timbal, el hijo de Lila. ¿Cómo está Lila? Le da un saludo de mi parte. Lilito. Pero a pesar de que estamos en carnaval, hoy tenemos el despliegue de los carnavales. Yo decreté, producto de todo este inmenso movimiento cultural, juvenil, estudiantil, de los barrios, en todos los rincones del país. Y para favorecer ese florecimiento cultural y la alegría del pueblo, y en premio al pueblo, decreté, mañana viernes 21, día de azueto, para que todo el pueblo de Venezuela tenga derecho a incorporarse al carnaval tempranero. Así como el pasado diciembre, tuvimos las mejores navidades de muchos años, estos ya van a ser los mejores carnavales de mucho tiempo en Venezuela. Los mejores carnavales en alegría, en colorido, en expresiones culturales, en participación popular. Carnavales 2020. Los mejores carnavales del mundo. Bueno, a pesar de que estamos en carnaval, yo le dije a la Dirección Nacional de la Juventud, de la JPSUV, yo quiero participar en la activación, en los anuncios y en el nacimiento de la Escuela Superior de Formación Política e Ideológica de la Juventud, Antonio José de Sucre. Y aquí estoy con ustedes, para participar personalmente de esta iniciativa maravillosa. ¡Juva, juve, 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 juve! Que forma parte... ¡Aravar en el coxulio y su creación! Más nada, pues. ¡Juve, juve, 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 juve! Todo lo que es los programas... Yo quisiera que nuestra Secretaria General, Roberta Zapoleo, bueno, nos transmitiera cuál es la visión de la Dirección Nacional sobre el inicio de esta Escuela Superior y el proceso de formación masiva de la juventud venezolana en todos los aspectos ideológicos, políticos y culturales de la Revolución Bolivariana. Roberta, por favor. Bueno, Presidente. Primero, queremos decirle que en este febrero rebelde, febrero heroico, de lealtad, de conciencia, pero sobre todo un febrero de juventud, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela ha estado desplegada en todo el territorio, Presidente. Primero de febrero en Cuba con Zamora, dos de febrero, 21 años de la Revolución junto al comandante Chávez, junto a usted, venciendo al imperialismo. Tres de febrero con Sucre, cuatro de febrero, Día de la Dignidad Nacional. El siete al diez de febrero, Presidente, la juventud estuvo haciendo la misma ruta y la misma marcha que hicieron nuestros patriotas desde Macarao hasta la victoria. Llegó nuestra juventud en perfecta unión cívico-militar el 15 de febrero, Congreso de Angostura, 12 de febrero estuvimos en las calles acompañando a nuestra juventud, a todas las organizaciones y movimientos juveniles para encontrarnos con usted, Presidente, en nuestro Día de la Juventud. Y nos estamos preparando, Presidente, para el 23 de febrero, para condecorar a nuestra juventud la orden, héroes y heroína, batalla de los puentes. Esa juventud que no se rinde, esa juventud que mientras algunos están siendo llamados al odio, a la desestabilización, es una juventud que cree en el estudio, en la formación, pero sobre todo en el respeto, en la paz, en la tolerancia. Seguimos nosotros, Presidente, con las tareas fundamentales de la juventud del partido, que es la organización a través de la RAF. Ahorita tenemos una tarea que usted nos dio, que fue ubicar a los jóvenes por cada una de las comunidades, UVC, por cada una de las calles, pero también tenemos la carnetización y tenemos una tarea grandísima. Muy importante, muy importante, menos más, Robeza, permíteme, muy importante, y le hago un llamado a todo el país. Estamos avanzando aceleradamente en el proceso de carnetización. Vamos rumbo a los 9 millones de carnetizados y carnetizadas. Dentro de algunas semanas estaremos llegando a 9 millones, Héctor, compañeros, compañeras, Aristóbulo. 9 millones, de los cuales creo que el 40% son jóvenes, entre la edad de 16 a 30 años. Quiere decir, Robeza, miembros de la Dirección Nacional, miembros de la estructura de la escuela, fíjense el equipo de la escuela. La escuela de formación superior, está Nicolás Maduro Guerra, Robert Zapoleo, Jorge Pérez, líderes jóvenes, compañera Diva Guzmán, líder de la clase obrera, lideresa. Wickelman Ángel, compañero también, Osvaldo Carrasquero, camarada Carlos Lán, de la juventud acumulada, cuadro ideológico de muchos años. Ana Karina Mora, Richard Delgado y el hijo de Lila Morillo, Fidel Madroñero, que es el coordinador de comunicación y formación digital. Un super equipo. Y la carnetización es importante. Porque yo digo, a través del carnet, es parte del sistema para motivar y llegar con la formación. Porque el carnet, el QR, la cuenta, internet, Facebook, todas las redes sociales, tienen que ser el instrumento para motivar, para llegar y para incorporar a millones de jóvenes en los procesos de formación cultural, política e ideológica de la JPSUV. Alerta, pues, el carnet es un tremendo instrumento para llamar, conectar, comunicar, motivar, incorporar, movilizar a la juventud. Me parece muy importante que la juventud esté difundiendo todo el proceso de carnetización. Creo que este fin de semana fue suspendido por el carnaval. Este fin de semana, bueno, lo que nos toca es bailar, bailar, bailar y playa, como dice, playa, arenita y... ¿Cómo que decían antes? Playa, sol y arena. Playa, sol y arena. Es lo que nos sale, pues, a todos. A mí también. Yo me voy con Silvia para la playa. Nos vamos tres días, Silvia y yo, para la playa. A Silvia. De acuerdo. En cualquier momento les llego allá por Falcón, o les llego por Sucre, por Anzuategui, Margarita, La Guaira. Bueno, vamos a seguir escuchando a Robeza. Tan interesante intervención, por favor. Gracias, presidente. Bueno, le comentaba que de los seis millones de inscritos, ya dos millones aproximadamente somos jóvenes. Y que de estos tres millones, que es una meta que usted nos orienta, tenemos la responsabilidad con la juventud del partido de encontrar el 50% de los militantes y carnetizarlos. Un millón y medio de jóvenes es la meta que nos ha colocado el partido, la dirección de nuestro partido, para ubicar en el territorio. Pero aparte de la tarea de la movilización, tenemos nuestro festival de canto y baile, que mañana lo desarrollamos, y los primeros juegos deportivos nacionales de la juventud del partido. ¿Cómo va ese festival de canto y baile? Excelente, presidente. Se desarrolló, así como nuestros juegos deportivos en todos los municipios del país, por primera vez, el festival arropa las disciplinas de canto y baile. El festival, los juegos deportivos, ocho disciplinas, chapita, pelotica y goma, fútbol, sala, ajedrez, carrera 5K, todos los jóvenes. Más de 25 mil jóvenes atendidos y 1.700 jóvenes se hacen citas en Lara. El proyecto, Robeza, de incorporar a lo que llaman los estudiosos, aquí me mandó un documento, Pedro Infante, del estudio, de la tesis que hay, las teorías que hay por ahí sobre las generaciones. Y está la generación llamada generación I, Y o Millennial, los que nacieron de 1980 al año 2000. Aquí hay alguno de ellos, que haya nacido entre el 80 y el 2000, Aristóbulo. Ustedes son la generación Y, Millennium, que tienen que tomar la conducción del país pronto, pronto. Está la generación Z, los que nacieron del 2000 hasta el 2009. La generación Z, levanten la mano, la generación Z. Y está la generación... Mira la generación Z, pues. ¿Cuál es el que está la OE? ¿Cuál es el que no lo sabe? La OE. ¡Ellos no lo sabe! Ahí está Diego, saludo Diego. Y está la generación Alfa, que viene en las escuelas, que es la generación del 2010 en adelante, que es la generación absolutamente tecnologizada. Tenemos que pensar muy bien en los códigos de comunicación, de entendimiento, de participación en la vida social, para nosotros conectarnos en un mundo que cambia aceleradamente. Del mundo que nosotros conocimos, Aristóbulo, en los años 60, 70, 80, el mundo que nos tocó enfrentar junto a nuestro comandante Chávez, para abrirle las puertas a la revolución bolivariana a finales del siglo XX, ya tenemos otro mundo, otra realidad, otra Venezuela. Esta Venezuela es otra muy distinta de la que conocimos nosotros cuando éramos más jóvenes, cuando éramos muy jóvenes. Estamos obligados a entenderla, a escuchar a la Venezuela nueva, estamos obligados a escuchar a la Venezuela joven y a ayudar a que esa generación que se va levantando, se levante con valores, con conocimiento, con sabiduría y con una poderosa formación ideológica, política y cultural revolucionaria, socialista. Bueno, Roberto. Bueno, Roberto. Bueno, presidente, producción, defensa y seguir convocando cada vez más voluntades para la causa justa. Producción. Organización, movilización, formación. Organización, defensa. Producción. ¿Y no van a estudiar? La formación, claro. Ah, pero no la escuché. Ah, porque ahora le voy a hablar de las tres áreas de nuestra escuela de formación política. Lánzate, pues. Círculos de estudios que va a tener nuestra escuela. Estás escuchando, Héctor, círculos de estudios. Con conferencias sobre la coyuntura actual de nuestro país y coyuntura internacional, concursos de liderazgo, concursos de oratoria, la formación para la gestión del gobierno bolivariano, la organización de las fuerzas revolucionarias de la juventud, la defensa integral de la nación y la producción para el impulso del nuevo modelo económico soberano. Esta es la segunda área. ¿Y para quién va dirigido, presidente? A los líderes de calle, los líderes de comunidad, los líderes de nuestra Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios de Educación Media. Y un tercer espacio o un tercer bloque al que le llega nuestra escuela de formación política, que son los jóvenes en espacio de poder. transformar nuestros jóvenes constituyentes, los jóvenes alcaldes, los jóvenes viceministros, ministros, los jóvenes concejales. La escuela viene siendo, presidente, la cantera de cuadros, de manera transversal, donde usted, con premisa y valores fundamentales, ética, política y técnica, lo ético, desde la conciencia, desde el amor, desde la lealtad, desde la memoria histórica. Nosotros tenemos fechas acá, por ejemplo, sobre todo en este febrero rebelde, 1814, se sellaba la batalla de la victoria. Y eso es algo que debe saber nuestra juventud, desde las universidades, los liceos y en las comunidades. En 1815 se hacía inmortal Rivas. En 1817 y 1819 hablábamos de la visión bolivariana de la República con máxima unión, máxima disciplina, máxima organización. En el 21 sellábamos la independencia de Venezuela, en el 24 vencíamos en Ayacucho y en 1830 se hacía inmortal Sucre y se hacía inmortal Bolívar. Una escuela que es política, presidente, con máxima organización y máxima movilización. Usted nos ha llamado a crear, no solo el partido de masa, sino el partido desde lo cualitativo. Entendiendo que es el partido más grande, no solo de Venezuela y no solo de Latinoamérica, sino que en proporción a la población de un país es el partido más grande del mundo, pero que es el partido del comandante Chávez y que bajo amenaza, bajo bloqueo, un bloqueo unilateral, salvaje, dirigido a desestabilizarnos no solo en lo económico, sino también en lo político, en lo moral, en lo psicológico, está bajo el liderazgo de usted, presidente, hombre capaz, estratega, hombre que cree profundamente en la juventud. Una escuela también que es técnica, que debemos capacitarnos, que debemos ser los mejores en todas las áreas, en el deporte, en la cultura, en la ciencia, en las artes, en la producción, en la defensa de nuestra patria, pero sobre todo en la conciencia y en la moral chavista, en la moral revolucionaria. Nos tocó a nosotros, presidente. No nos tocó la bonanza petrolera. No le tocó a esta generación vivir la época de la bonanza petrolera. Pero es importante decir que esta escuela se está desarrollando en un país donde el 60% de la población es joven. Y es gratificante saber que tenemos un presidente que se preocupa por garantizarle la formación a la juventud, la educación gratuita a la juventud. Un presidente que se preocupa por entregar desde los uniformes hasta las canaimas a la juventud, las becas escolares a nuestra juventud, abrir liceos, seguir abriendo universidades para nuestra juventud. No nos arrepentimos del papel que nos ha tocado, presidente. Tenemos conciencia desde la memoria histórica y queremos decirle, aprovechando que estamos en el lanzamiento de nuestra escuela, uno, agradecerle nuevamente la confianza en la juventud, en permitirnos ser capaces de transformar nuestras realidades y darnos papel protagónico. Y que hoy, en el lanzamiento de nuestra escuela, presidente, nosotros nos declaramos en campaña permanente para la consolidación de la nueva victoria. Que entendemos desde la juventud del partido, presidente, que no hay dualidad de mando. Que existe un solo liderazgo y es el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, jefe y líder de la revolución bolivariana. Para esta batalla, para el 2025 y para todas las batallas que nos toque la juventud venezolana, librar junto al presidente Nicolás. Esta juventud, así como Rivas, así como Sucre, no tiene permitido fallar. Y no fallaremos, presidente. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud venezolana, no fallará. Jamás, jamás. Muy bien, Robert. Extraordinario. Bueno, yo quisiera ver cómo se integra Héctor, Nicolás, Ernesto, todo el sistema de formación ideológica del pueblo de Venezuela. Cuando hablemos de formación en valores, formación ideológica, sólida, formación doctrinaria, política, cultural, formación revolucionaria, humanista, pensemos en el pueblo de Venezuela. No pensemos en élites, en grupos que empiecen a escribir o hablar tan raro que nadie les entienda. No. Empiecen a hablar raro y cuando llegan al barrio, o llegan a la universidad, o llegan... ¿Este tipo qué le pasó? Mira cómo habla. Se intoxican de libros y de un lenguaje que no comunica nada, que incomunica. Tenemos que formar líderes y lideresas, sólidos, pero con un gran sentido de la realidad, con un gran sentido práctico, y con un gran sentido de comunicarse con el ser humano común y corriente, con los ciudadanos y ciudadanas, con el pueblo, para orientarlo, dirigirlo, conducirlo. Pero, oigan bien lo que estoy diciendo, tenemos que formar líderes y lideresas verdaderamente populares, revolucionarias, con una altísima capacidad para comprender la realidad nacional, la realidad geopolítica mundial, y para enriquecer con ideas nuevas, el proyecto revolucionario de Bolívar que rescató el comandante Chávez y nos los trajo al siglo XXI. Ideas nuevas, prácticas nuevas, revolucionarias, transformadoras. Es un proceso dialéctico interminable, de renovación permanente. Yo quiero, en este acto, hoy, ya jueves de carnaval, yo quise estar en este acto con ustedes, y quiero ver la opinión y los logros que se están obteniendo a través del Sistema Nacional de Formación Política e Ideológica, que dirige el compañero Héctor Rodríguez. Por favor, Héctor. Gracias, Presidente. Bueno, un abrazo, feliz de estar con esta amada y querida juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bueno, sobre la tarea que usted nos ha dado, que tiene que ver con el sistema de formación, en coherencia con las instrucciones que usted nos ha emanado, hay seis públicos, Presidentes, que atienden el sistema de formación. Un primer público es la sociedad, todo el pueblo. Y para eso estamos haciendo un esfuerzo con los sistemas formales de educación, con nuestra estructura y liderazgo en el magisterio venezolano, con los espacios de comunicación, con toda la organización del partido, para que el partido justifique, reproduzca los valores del modelo político, del proyecto político que nos convoca militar en este partido. Los valores de la solidaridad, de la igualdad, de la justicia, del antiimperialismo, de la unidad latinoamericana, del feminismo, de la democracia protagónica y participativa. Ese es un primer público al cual hay una agenda de trabajo sistemática y permanente. Eso lo estuvimos explicando durante la jornada de hoy. Muchos pensarían, bueno, ¿por qué una política de formación para gente que no milita en el partido? Este es un partido movimiento, es un partido popular, es un partido que tiene que abrazarse, encontrarse con el pueblo, pero además para que nuestro proyecto político tenga tierra fértil donde crecer, es necesario que nuestro pueblo comparta los valores del proyecto político que nosotros defendemos. Hay un segundo público, presidente, que son los militantes de base. Estamos hablando de 300 mil compañeros y compañeras, jefas y jefes de calle, jefas y jefes de comunidad, jefas y jefes de UBCH. Correcto. Ese es uno de los públicos para los cuales hemos construido el curso de liderazgo. Correcto. Porque estos compañeros son la columna vertebral hoy del partido y del gobierno. Sobre ellos recae la tarea del carnet, la tarea de embarazo humanizado, la tarea del carnet de la patria y del carnet del partido. Recae la tarea de la raza, es decir, todas las tareas están recayendo sobre ellos. Ahí hay 300 mil personas que atender y hemos identificado en los 335 municipios más de 11 mil profesores. Aquí me acompaña parte de la planta profesoral. Quiero informarle, presidente, que hasta este momento hemos formado 77 mil compañeros, jefes, líderes de base. Usted hoy va a entregar los primeros títulos de los 24 estados a los más destacados en este curso. Correcto. Yo tengo graduandos del curso de liderazgo para militancia de base. Ya le vamos a dar sus títulos. Aquí están parte de los graduandos. Correcto. Ya le vamos a dar sus títulos a todos y a todas. Hay otro público que me lo salté, presidente, es el segundo, que son todos los militantes, los 9 millones de carnetizados. Aquí buscamos dos objetivos, generar saldo organizativo y generar conciencia política, argumento, capacidad de debate. Para eso estamos instalando en las 40 mil comunidades que hay en el país un círculo de lectura que se reúna semanalmente, debata y discuta. Hay dos herramientas fundamentales que son el periódico 4F y el boletín informativo que sale toda la semana. Ahí hay argumentos, artículos, noticias que son útiles para este debate colectivo. De esas 40 mil comunidades hemos instalado, presidente, más de 22 mil círculos de lectura. Son 22 mil comunidades que en una casa de un camarada se reúnen toda la semana los militantes para leer, para debatir, para discutir, para formarse, para llenarse de argumentos, para la lucha por el sentido común de manera cotidiana. La lectura es muy importante, permíteme Héctor, aquí tenemos este periódico, ya está en el año 5, yo lo fundé, el 23 de enero, el 23 de noviembre, el mismo día de mi cumpleaños yo fundé este periódico. El 4F ha cumplido 5 años y un periódico de gran calidad periodística, ética, informativa. Aquí está la portada, adentro, bueno, fíjense ustedes, solamente reunirse en círculo de lectura para debatir los artículos, ya te aporta un gran componente de información, de capacidad de interpretación de la realidad, de argumentos para defender la revolución. Aquí está, miren, si me pueden venir para acá, la página 2, Ubel Roa, escribe crónica de una guaidotada anunciada. Tiene buena diagramación, acá está un artículo de Geraldina Colotti, guerra económica provoca tantas víctimas como la guerra real, es verdad. Por eso hemos llevado una demanda de carácter penal contra Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos, ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra el pueblo de Venezuela. Las sanciones son crímenes, las sanciones son criminales y las vamos a repudiar en todos los sentidos. Fíjense ustedes, después pasan a esta página de Clodobaldo Hernández, uno de los mejores periodistas de prensa escrita del país. Sale una foto del bobolongo criminal de la rata de cañería de Guaidó. ¡Soy el favorito de Trump, dice el imbécil! ¡Ay, papá! ¡Qué frío me da! Bueno, me imagino que ustedes fueron los jóvenes que llamaron al teléfono de Guaidó para pedirle perdón. Ayer el programa de Diosdado estuvo muy bueno, y Diosdado decía, pero qué imbécil. Primero, ¿quién tiene el teléfono de ese estúpido? ¿Quién lo tiene? Si no lo tienen, no le contesta el teléfono a los propios dirigentes de oposición, a los propios diputados de la oposición. Por eso lo dejaron y lo sacaron de la Asamblea Nacional. No le contesta el teléfono a su propio dirigido. ¡Imbécil! Es un imbécil, de verdad. Hay que darle gracias a Dios por habernos mandado a ese imbécil como jefe de la oposición. Así vamos a gobernar mil años nosotros. Mil años a gobernar la revolución. Mientras la oposición tenga bobolongos imbéciles como Guaidó. Gracias, Dios mío. Por favor, manténlo ahí como jefe de la oposición. Mire, aquí están los artículos. Página 5. Diosdado Cabello. El PSUBE garantiza la continuidad de la revolución. Después vienen los recientes anuncios económicos del gobierno bolivariano por Jesús Faría. Viene una entrevista a Iris Varela. Bienvenida a la reforma del sistema judicial, dice Iris. Y viene un artículo. Miren este artículo. Yo lo recomiendo. Yo diría Héctor, Robeza, Nicolás Ernesto, Pedro, a los líderes. Agarren este artículo y pónganlo a correr por Twitter, Facebook, Instagram, ¿verdad? ¿Hay otra red social así importante que haya surgido? ¿Cómo? TikTok. TikTok. ¿Cómo es esa? No la conozco. Ahí está el documento, presidente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? TikTok. Bueno, Escalona, Marquez, yo quiero entrar en TikTok. Pero ya, hay que estar pilas, vale. Yo no sabía que existía eso, Héctor. Miren este artículo. Para compartirlo por TikTok. Miren. De Alirramón Rojas Olaya. Coronavirus. Nueva arma bioterrorista gringo. Pregunta él. Y dice, algunos científicos rusos y algunas autoridades chinas han manifestado que el nuevo germen letal fue creado como arma biológica por Estados Unidos para frenar el crecimiento económico del gigante asiático. ¿Podría pensarse que esta afirmación es paranoica o tiene sustento? Dejo la pregunta abierta. ¿Es el coronavirus un arma biológica creado por el imperio gringo para dañar y parar a la gran China? ¿Sí o no? Sí. Bueno, un artículo interesante para que ustedes vean, discutiendo cada uno de estos artículos, ya ese círculo de estudio va dando resultados, va dando, pudiéramos decir, un sustrato de conocimiento, un sustrato de calidad que se debe expresar en el liderazgo en el barrio, en la universidad, en el liceo, en la fábrica, en el centro de trabajo, la calidad del liderazgo de los líderes y lideresas de la revolución bolivariana. Por favor, continúa. Esto. Entendido, presidente, con las instrucciones que ha dado. Le decía a un primer público, la sociedad. Un segundo público, nuestra militancia, con los círculos de lectura, de los cuales llevamos 22.000, de más de 40.000 comunidades. Un tercer público, el liderazgo de base, jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de UBCH, para los cuales se diseñó el curso de liderazgo, de los 300.000, 77.000 ya se han formado. Con el título que usted va a entregar, activa los actos de grado en los 24 estados. Correcto. Un cuarto público, el liderazgo de dirección, dirección municipal, estadal y nacional. Para eso hemos creado el centro de altos estudios. Acá a nuestra izquierda están las autoridades, los decanos por estado y parte de la planta profesoral. En los 24 estados ya tenemos planta profesoral, espacio, decano y autoridades. En este espacio, presidente, se diseñó un diplomado, una especialización y un doctorado en dirección de organizaciones políticas, con tres líneas de investigación. Organizaciones partidistas, organizaciones del Estado y organizaciones productivas. Todos aquellos cuadros que tengan tareas de dirección municipal deben por lo menos hacer el diplomado. Todos aquellos que tengan tareas de dirección estadal deben hacer el diplomado y la especialización. Y todos aquellos que tenemos tareas de carácter nacional debemos hacer el diplomado, la especialización y el doctorado. Para eso estamos generando las condiciones para que en la totalidad del territorio nacional se pueda hacer el diplomado con flexibilidad en los horarios. Yo le quiero decir que en los estados donde se ha activado, hasta los alcaldes, los gobernadores, vienen participando en el proceso de formación de manera sistemática y de manera disciplinada. Finalmente, dos actores más. Uno son los movimientos sociales. Aquí queremos, respetando la autonomía de los movimientos sociales, aportar las condiciones materiales de planta profesoral, de logística que tiene el partido, para ayudar al movimiento de mujeres, al movimiento de la juventud, al movimiento de trabajadores, para fortalecer sus propios sistemas de formación. Y hay un sexto público objetivo que es el internacional. Como tenemos capacidad de hacer el diplomado en los 24 estados del país, le estamos pidiendo a las 24 direcciones regionales que tienen que generar condiciones para que en cada diplomado, es uno por semestre, por lo menos 10 compañeros internacionales por estado, vivan con nosotros haciendo el diplomado. Muy importante, invitar compañeros de América Latina, del Caribe, que vengan, del mundo, que vengan, sobre todo jóvenes, a conocer la verdad venezolana y a descubrir que sí se puede hacer revolución en este mundo. Desde Venezuela decimos, sí se puede transmitir nuestra experiencia, muy importante. No digo 10, digo 20, digo 30. Ok, entendido. Con estos 10 que habíamos planificado hasta ahorita, tendríamos 240 compañeros por semestre. Correcto. Eso nos permitiría no solamente formarlos, sino crear una red. La idea es que ellos estudien, pero también participen en las reuniones del movimiento estudiantil, del consejo comunal, en las movilizaciones, en los presupuestos participativos, que vivan la revolución a plenitud y se genere una red de comunicación, de contacto, que según la planificación que teníamos, ya la adaptamos a su instrucción, nos permitiría tener 240 compañeros por semestre. Es decir, duplicaríamos al año. Esto es lo que hasta ahorita hemos montado. Después de esto, Presidente, usted nos pidió un plan de formación especial para los legisladores, legisladoras, municipales, comunales, estadales y nacionales. Ese plan de formación ya fue entregado a su persona para su evaluación y aprobación. E igualmente, usted nos pidió un plan de formación para los alcaldes. Eso está en construcción y lo vamos a presentar en el Congreso de Alcaldes el próximo 27. Correcto. Y luego, de la asamblea, los congresos de las federaciones estudiantiles, de medio y universitario, usted nos pidió un plan de formación y acompañamiento. Lo que hemos propuesto a esta plenaria es que con esta experiencia utilicemos parte de lo que ya tenemos. Por ejemplo, los círculos de lectura estamos proponiendo replicarlos en los más de 4.000 liceos que tenemos y en las más de 1.500 aldeas universitarias y espacios universitarios que hay en todo el país. En todos los espacios donde haya juventud, que también instalemos con la misma metodología un círculo de lectura. El curso de liderazgo que tenemos para los líderes de base, como ya tenemos la plataforma, 11.000 trabajadores, escuelas en todos los municipios del país, pasar por ahí a todo el liderazgo municipal, estadal, de liceo, de aldea universitaria que tenemos en los movimientos estudiantiles, en la juventud, por ese curso de liderazgo. Y los jóvenes que están en tareas de alto nivel, tenemos... Pedro nos informaba que cerca del 40% de los cargos de responsabilidad política están hoy en manos de la juventud. Cosa que además agradecemos la confianza que usted le da a las nuevas generaciones, pero también entendemos la responsabilidad que eso significa. Estamos proponiendo que todos esos compañeros y compañeras que están en cargos de dirección entren en el diplomado de dirección política de manera inmediata. Eso permitiría, presidente, acompañar, formar, revivir en el sentido de darle una nueva energía a toda la estructura de la OVE, de la Federación de Estudiantes Universitarios y de la Juventud, garantizar su presencia territorial en todos los espacios, pero además cumplir con los objetivos que usted está planteando. Esa es la propuesta que en este documento que ya le habíamos entregado, del Plan de Acompañamiento y Formación a la Juventud, estamos presentando para, desde este espacio, ayudar y fortalecer a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y más allá de eso, a las juventudes de Venezuela, que tienen una gran responsabilidad de mantener la patria, la soberanía y la libertad de nuestro pueblo. Cúmplase pleno y amplio respaldo para todos los planes que tienen que ver con formar, con transmitir valores, con generar capacidad de pensamiento crítico, de estudios y sobre todo aprender, insisto, a comunicarse en claro y legible castellano con el pueblo. Lo digo porque yo a veces me pongo a leer algún artículo de alguno de los compañeros que son intelectuales dentro de la revolución, alguno. Me cuesta, ¿entendés? Lo puedo leer cinco o seis veces para ver qué es lo que quieren decir, porque me gusta leer sobre todo las críticas, qué quieren decir, cuál es la crítica coyuntural, estratégica, política, cuál es la crítica económica. Quiero verla, porque hay compañeros buenos para el pensamiento, para el análisis, pero a veces no les entiendo nada. Me cuesta. Y me imagino a cualquier compañero en el país agarrando el artículo. No, aburrido. Una de las virtudes del liderazgo del comandante Chávez es que siempre habló en el lenguaje del pueblo porque él era el pueblo y explicó los problemas más complicados, más difíciles, de la manera más sencilla y simple. Porque siempre le interesaba que el pueblo entendiera todo, no dársela de intelectual, escribir muy enredado, hablar muy enredado para que se sepa que uno sabe mucho. No, el que más sabe es el que mejor sabe comunicarse y explicar. Comparar, insisto mucho en ello, para que no se creen élites, grupos, extraños, cosas raras. Y empiecen a dividirse. No, porque el verdadero chavismo soy yo. No, el chavismo radical soy yo. No, yo soy el chavismo rojo, rojito. Y empecemos a dividirnos por escuelas. No. No, alerto de todo esto, porque son los procesos que alguna gente termina impulsando para dividir al movimiento popular, al movimiento bolivariano, al movimiento chavista. No se dan cuenta que hay que profundizar en la unión espiritual, en la unión moral, en la unión teórica en base al proyecto. Y la formación ideológica y política debe profundizar y acrecentar la unión del liderazgo con el pueblo. Yo quisiera que el compañero Nicolás Ernesto nos dijera cómo están los primeros pasos hoy, cuando arranca este proyecto tan hermoso de la Escuela Superior de Formación de la JPSV. Adelante, compañero. Sí, buenas tardes, señor presidente. Hemos seguido desde la comisión de formación todas las directrices emanadas de la vicepresidencia de formación que lleva nuestro hermano Héctor Rodríguez y de la Dirección Nacional del Partido y de la Juventud. Nos hemos incorporado paulatinamente en todos los círculos de lectura, en los diplomados que se han llevado a cabo. Y a partir de la comisión hemos atendido a los seis focos de atención que ha definido la vicepresidencia de formación. ¿Para qué se crea la escuela? Para atender más específicamente a los cuadros juveniles que están en proceso de formación en cada una de las estructuras de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Siguiendo su mandato, aquel 12 de septiembre, cuando cumplíamos 11 años de la fundación allá en el Cachamay de la JPSV, usted anunció y nos ordenó crear la Escuela Superior de Formación Política Antonio José de Sucre. ¿Por qué Antonio José de Sucre? Porque, bueno, de los más leales a Bolívar, de los más entregados y de los más jóvenes, que fue gran mariscal de Ayacucho en el Ejército Libertador. En esta escuela hemos definido concretamente atender en este primer momento a dos grupos de atención que ha definido la vicepresidencia. La primera es la estructura de base de la revolución. Los jefes de la juventud en la calle, los jefes de la juventud en la comunidad y los jefes de la juventud en la UBCH, las patrullas juveniles de la UBCH. Ahí vamos a estar atendiendo, incorporando en los diferentes diplomados y cursos que ya vamos a explicar cómo se van a estructurar. Y el segundo grupo, el segundo foco de atención es los cuadros de la dirección del partido. Los jefes de los equipos, todos los equipos municipales, todos los equipos estadales y la dirección nacional de la juventud, del Partido Socialista Unido de Venezuela, sumado a los viceministros jóvenes, sumado a los gran polo patriótico que ya vamos a hablar de eso. Y en el segundo momento de la escuela, que lo hemos definido a partir de junio, julio de este año, señor presidente, hemos definido atender el quinto foco de atención, que son toda la juventud de los movimientos sociales, toda la juventud de los partidos aliados y la juventud de relaciones internacionales, como lo definía el camarada Héctor Rodríguez, complementando ahí. Ya hemos tenido acuerdos con diferentes juventudes de América Latina, con diferentes juventudes de Europa, de África y de Asia, para nosotros, a los cuadros más destacados de la juventud, a los más organizados, a los que tengan mayor nivel de cobertura en el territorio, a los más aplicados en el sistema de formación, los enviemos a seguir aprendiendo y adquiriendo conocimiento de organización y formación en los demás partidos aliados, y ellos nos envíen a nosotros, jóvenes, para que aprendan en esta escuela. Hemos definido cuatro ejes de formación, los voy a refrescar, lo decía la compañera secretaria general, Robbetsa. El primer eje de formación que hemos definido es para la gestión del gobierno, lo que explicaba Héctor. Tenemos jóvenes en el gobierno, jóvenes cuadros, concejales, legisladores, alcaldes, gobernadores, viceministros. Hemos definido para ese eje, ya tenemos definido para arrancar un diplomado de 96 horas, 16 cursos, 7 conferencias, 5 foros, una línea de investigación y 3 publicaciones. Ya vamos a hablar, presidente, de la línea de investigación y de las publicaciones. El segundo eje es cómo organizar las fuerzas revolucionarias desde la juventud, a través del sistema de la raza. Como ya tenemos experiencia ahí, solo hemos definido 8 cursos, 5 conferencias, 5 foros, una línea de investigación y una publicación. El tercer eje de la formación de la escuela es la defensa integral de la nación. Estamos viviendo en este momento una guerra económica, inducida por el imperio más grande y poderoso que ha existido en la historia de la humanidad, más agresivo, que más odia y que no permite que en Venezuela, al frente de ellos, surja una revolución, una alternativa al capitalismo. Nosotros hemos definido que debemos formarnos para la defensa como la mayor fuerza viva y como la mayor juventud que debe formarse para garantizar la defensa en todas las áreas a definir. Para ese eje de formación tenemos un diplomado, 7 cursos, 7 conferencias, 3 foros y 2 publicaciones. Y para terminar, señor presidente, en los ejes de formación tenemos el cuarto eje, producción para el impulso del nuevo modelo económico soberano. Debemos trascender el Estado rentista. Estamos claros que el petróleo va a seguir siendo un eje fundamental en la economía, un motor fundamental. Pero como jóvenes nosotros debemos dejar de pensar en qué nos puede dar el Estado y que nosotros desde nuestra fuerza productiva juvenil podemos contribuir a la patria, a nuestra amada Venezuela que es nuestra madre. Aquí tenemos un diplomado, 13 cursos, 17 conferencias, 7 foros y 2 publicaciones. Ya para terminar dos cosas, señor presidente. La primera es que para este año 2020 hemos definido que vamos a lanzar 20 grandes publicaciones, grandes libros de teoría, libros de jóvenes que han escrito ellos, grandes teorías sobre esos cuatro ejes. Y 30 pequeños libros, 30 folletos, 30 libros de bolsillo, 30 historietas. Tenemos la propuesta que le hacemos, que le hicimos ahí para que usted la lance. No me voy a adelantar a la revista que proponemos lanzar. Y siguiendo a lo que usted nos decía hoy, cinco líneas de investigación. Una de esas líneas de investigación es cómo descifrar, entender, hablar los códigos de la juventud actual. A través de cómo, bueno, de la Big Data, de los Focus Group. Vamos a través de todos esos mecanismos de investigación, perfeccionar o completar nuestro sistema de comunicación con la juventud. Mira, Nico, fíjate. Ahí quienes en el país han estudiado ya el tema. La universidad militar bolivariana, con su rector, el general Félix Osorio, ha hecho un estudio muy completo y profundo de las corrientes de opinión, de la conducta, de las capacidades, de la simbología que maneja la juventud actual en Venezuela. Y lo utilizan como base para la definición de sus programas de formación en las academias militares del país, que están en la punta de vanguardia en calidad educativa. Así que pónganse en contacto con el general Félix Osorio, reúnanse y que él les transmita toda la experiencia para que ustedes puedan apuntalar esa investigación que estás tú definiendo. Continúa, por favor. Entendido, señor presidente, así será. Esa es una de las líneas de investigación. Otra, de cómo podemos a través de las redes sociales también descifrar esos códigos para llegar a la juventud. Hay jóvenes que viven en los barrios, que viven en las zonas populares donde el chavismo es indudablemente la mayoría, que aman la patria, pero no se involucran con el partido. ¿Cómo llegarle a ese joven que ama la patria para que se involucre y milite en nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela? Y ya para terminar, hemos considerado que esta escuela puede ser el espacio de encuentro para las generaciones que fundaron la juventud del partido. Hay enlaces, hay comisionados estadales, municipales, que en este momento, por diferentes cosas, no han podido incorporarse a una tarea militante. Nosotros los llamamos para que se incorporen a la escuela de formación política de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela para que nos den su experiencia. Tenemos también una línea de investigación en el campo de la mediática, donde nuestro hermano Fidel Madroñero nos ha estado apoyando con la página web, con la conformación de un espacio donde podamos llegarle al militante que no se pueda trasladar a la capital, a Caracas o a la capital del Estado, donde podamos dar charlas a través de computadoras de Canaima usando el satélite Simón Bolívar. Bueno, presidente, ese es el resumen. Así estamos arrancando la escuela que usted nos orientó a hacer y seguir profundizando a través de este Congreso de la Juventud, a través de todas las estructuras de la juventud del partido, la juventud más grande que ha tenido este país, profundizando la formación que nos ha orientado nuestro partido. Venceremos. La generación de oro. Y hoy, 20 de febrero, día histórico de inicio de la guerra federal zamorana, doy por iniciado y por inaugurada la Escuela Superior de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Antonio José de Sucre. Hoy, 20 de febrero del año 2020. ¡20, 20, 20, 20! Para todas las asignaturas de esta juventud, de la generación de oro. La generación O. Generación de oro. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Entrega de los TIP diplomas a los graduandos. Recibe. Joan Contreras, graduando del estado de Miranda. Por favor, los graduandos de los primeros diplomados. Felicidades, que Dios te bendiga, Joan. Adelante, juventud. Adelante, adelante. Recibe Nelda Castillo, graduando del Estado Marinas. Los mejores promedios, camarada. Que Dios te bendiga. Mucha fuerza, mira. Formando a la mujer del pueblo para su liderazgo. Yaimara Casadiego, graduando por el Estado Cogedes. Yaimara, que Dios te bendiga. Llanera, ¿qué parte de Cogedes eres tú? San Carlos, saludo a la gente de Cogedes. Mi saludo, la mujer. Vilma Urbaez, graduando del Estado del Tamacuro. Urbaez, que Dios te bendiga. Felicidades. Sigan adelante, con mucha fuerza. Vamos. Aquí estamos formando a un pueblo. Yoni Plotín, graduando del Distrito Capital. Distrito Capital, ¿de qué lado de Caracas eres tú? El 23. Muy bien, excelente. Lo felicito. Mireya Díaz, graduando del Estado Falcón. Camarada Mireya, ¿de qué parte de Falcón? Paraguaná. Paraguanera. José Kinsler, graduando del Estado Huarico. José Cheo, de Huarico, pues, para adelante. San Juan de los Morros. Dios lo bendiga, pues. Mucha fuerza. Denecy Utrera, graduando del Estado Lara. Te felicito. Guara, guarita, guarita. Felicidades, guarita. Felicidades. Fidelis Puente, graduando del Estado Mérida. Mérida, pues. De los Andes, venezolano. Mi abrazo a Mérida. María Salazar, graduando del Estado Nueva Esparta. María, que Dios te bendiga, María. Palante. Joana Lozada, graduando del Estado Trujillo. Joana, de los Andes, trujillano. Palante. Mucha fuerza. Saludos a Trujillo, pues. Fidel Flores, graduando del Estado Yaracuy. Fidel Flores, dámelo, pues. Fidel, ¿de dónde eres tú? Independencia. Independencia. Perfecto. Y Diomel Gilarte, graduando del Estado Sucre. Sucre, pues. ¿De qué lado de Sucre eres tú? Cajigal, pues. Mi saludo. Leales siempre. Felicidades a los graduandos. Bueno, muy bueno. Por eso les explicaba que hoy, tiempo de carnaval, quise participar de este evento para tener la satisfacción de ver a la juventud venezolana dirigiendo la formación. A Robetza Poleo, esta joven muchacha, secretaria general, cantante, se ha convertido en una tremenda lideresa de la juventud. Robetza Poleo, una muchacha honesta, humilde, trabajadora, disciplinada. ¡Felicidades! 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 ¡Ah, me gusta esa! ¡Me gusta esa! ¡Felicidades! 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 Cerramos el acto con Robetza cantando, ¿sí? ¡Levanten la mano los que estén de acuerdo! ¡Aprobado! Nuestro compañero Héctor Rodríguez, al frente del Sistema Nacional, nuestro compañero Nicolás Ernesto, Maduro Guerra, al frente del Sistema Juvenil. Y me alegro y ver todos los equipos de apoyo de todas las generaciones, profesores, convoquen a los líderes revolucionarios de gran experiencia. Estoy de acuerdo con lo que dijo Nicolás Ernesto. Los que traen la experiencia de la lucha de los años 60, 70, 80. Los que han podido vivir esa lucha de resistencia heroica de una generación mártir, de una generación heroica. Y luego vieron surgir esta revolución del siglo XXI que ha venido a iluminar el tiempo nacional y a llevar luz al mundo. Luz al mundo ha llevado a la revolución de Bolívar, la revolución cristiana del siglo XXI de Venezuela. Convoquenlo a todos los compañeros para este gran esfuerzo y cuenten conmigo. Cuenten conmigo más allá de lo posible. Cuenten conmigo para siempre. Para forjar esta generación hacia el futuro y que ustedes tengan las riendas de una patria libre, democrática, soberana, orgullosa de sus raíces, orgullosos de ser venezolanos como nunca antes estuvimos orgullosos y orgullosas. Bueno, pero estamos en carnaval. Ya está bueno de seriedad. Vamos a entrarle duro al carnaval, pues. Tengo dos pases de carnaval. Porque mientras nosotros estamos aquí, allá en la calle, en todos los pueblos y ciudades del país, está la gente organizando sus comparsas. Están los niños y niñas hoy despidiendo, o mejor dicho, iniciando el carnaval disfrazado. Me mandaron una foto de una nieta mía que es Catirita, así como yo. Yo era Catirita cuando pequeño. Lo que pasa es que me pegó mucho sol después. Vestida de negrita, pero bella. No la reconocía. Tuve que acercar la foto, no la reconocía. Miranda, mi querida Miranda. Y así todas las nietas. Silvia y yo tenemos siete nietas, tres nietos, y estamos esperando en las próximas semanas que nos nazca el cuarto nieto. Serían entre nietas y nietos. Ya vamos a tener once entre una familia que crece. ¿Qué tal? Apenas con 30 años que yo tengo. No me veo joven. Miren por aquí, miren, miren. ¿Cuál perfil se ve mejor este? ¿Cuál perfil se ve mejor este? Este, ¿verdad? Joderos ustedes. Les gusta, ¿no? Vámonos al carnaval, pues. Vamos a hacer un pase a La Guaira. En la cinta costera de La Guaira. Allá está Néstor Reverol Torres. Iniciando el despliegue de alegría y seguridad para los mejores carnavales 2020. Adelante, Reverol. Buenas noches, mi comandante en jefe. Aquí, lleno de alegría, todos estos niños y niñas participando en esta hermosa cinta costera hecha en revolución. Nos encontramos en el estado de La Guaira con todo este personal que integra este gran despliegue de seguridad en los carnavales felices 2020. Me acompaña mi general en jefe, Jorge García Carneiro, su señor esposa, así como también todos los ministros responsables de esta área importante como este gran despliegue en la supervisión y control para que el pueblo de Venezuela pueda disfrutar de esta fiesta carnavales. Mi comandante, se desplegarán en todo el territorio nacional 184.212 hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de policía de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de todo el sistema de gestión de riesgo en vehículos, aeronaves, embarcaciones. Hemos dispuesto de 325 ambulancias, igualmente un gran número de grúas para apoyar en los desplazamientos a todo el pueblo de Venezuela. A partir de mañana, en los 18 troncales de todo el territorio nacional, vamos a garantizar la seguridad vial en todos los ejes carreteros. Así como también en la aplicación del patrullaje permanente en los 2.247 cuadrantes de paz en el marco de la gran misión cuadrantes de paz. También hemos previsto, mi comandante en jefe, la autorización de 498 playas aptas, donde La Guaira, en sus 177 kilómetros de costa, es uno de los lugares más favoritos y predilectos de la familia venezolana de la región capital. Igualmente, hemos dispuesto de 145 espacios en parques nacionales, monumentos naturales, parques recreacionales, así como esta hermosa cinta costanera, donde habrá espectáculos culturales, deportivos y recreativos. Y como siempre, todos los años, iniciamos el festival número 19, deportivo, recreativo y cultural en playas, parques, ríos y balnearios, que dirige el Ministerio del Poder Popular para Juventud y Deporte, donde hemos previsto más de 5.000 espacios, tanto comunitarios, en parques, playas, ríos y balnearios, donde beneficiaremos más de 4 millones de personas que se desplazarán en las diferentes áreas recreativas. solamente en revolución, mi comandante, es posible planificar el tiempo libre de los venezolanos y venezolanas. Yo le voy a dar la palabra a mi general en jefe, García Carneiro, quien le va a hablar, pues, de esta hermosa muchachada que está aquí para hacer un desfile de comparsa, más de 40 escuelas que se han organizado para disfrutar en paz y alegría estos carnavales 2020. Adelante, mi general en jefe. Buenas noches, mi comandante, presidente, quiero informarle que aquí en el Estado se está dando inicio a este despliegue de carnaval felices y seguras y con ello contamos con un desfile de nuestros niños, niñas, que hoy han volcado todo su esfuerzo en esta cinta costera para llevar adelante el inicio de estos carnavales. Quiero además recordarles a todos que están invitados para la elección de nuestra reina mañana viernes a las 7 de la noche. Es un espectáculo de primera, están todos invitados. Informarles, además que tenemos todo el despliegue completo de los puntos de control para llevar adelante la información necesaria de los que nos visitan. En verdad, es un despliegue hermosísimo y las fiestas de carnavales arrancan aquí en el Estado con felicidad, con alegría, con entusiasmo y le decimos que viva carnaval 2020 a lo largo y ancho de toda Venezuela. Bueno, mi comandante en jefe, estos 184 mil hombres y mujeres que trabajan 24 horas estos días hasta el miércoles al mediodía se desplegarán a lo largo y ancho del territorio para garantizar la paz de la familia venezolana que va a utilizar estos días y que usted ha decretado a partir de mañana para disfrutar en sosiego y en paz. Hoy, cuando se conmemoran 161 años de la guerra federal gestabilidad por el general del pueblo Ezequiel Zamora y Juan Crisótomo Falcón, nosotros 161 años nos mantenemos en resistencia activa para seguir garantizando la libertad, la soberanía y la paz del pueblo. Nada ni nadie nos va a arrebatar nuestros carnavales, nuestra alegría y nuestra felicidad. Y aquí es una muestra de la gran alegría que se desborda en el estado de La Guayra. ¡Adelante, mi comandante! Disfrutando, viendo esas imágenes, no me quiten esas imágenes, ¡qué belleza! Disfruto viendo el disfrute del pueblo. Disfruto viéndolos ustedes con ese colorido, como un puesto de bello La Guayra con sus nuevos adornos de carnaval y los nuevos adornos de carnaval y las nuevas luces en todo el país. Hoy es 20-02-2020. Por algo será, ¿verdad? Hoy es la fecha perfecta para los carnavales más felices que jamás hayamos vivido. Llamo al pueblo de Venezuela a la felicidad total, a la paz al compartir con los niños y niñas, a ser felices a los niños y niñas. La revolución, la esencia de la revolución bolivariana es la felicidad social. El máximo nivel de felicidad posible, decía nuestro libertador Simón Bolívar. más de 4 millones van a atender miles de jóvenes del movimiento de jóvenes recreadores de Venezuela. Mis saludos, ya están desplegados por el país el movimiento de jóvenes recreadores. Felices de ver estos carnavales del año 2020 que va a ser un año de paz. Hay que cuidar la paz con la paz asegurada todo es posible. Por eso le pido a Dios en mi oración diaria y le pido a Dios que me dé la fuerza para cuidar y asegurar la paz del pueblo de Venezuela para abrir los caminos de la recuperación del progreso de la prosperidad de la felicidad de todos y de todas. Con la paz todo es posible. Dentro de la paz todo es posible. Todo es posible. como dice la canción que estábamos cantando con el potro y con Chubo con Chucho pasa que está tan flaco que ahora es Chubo perdió una H como dice la canción que cantamos entre todos esa canción es bella viva Venezuela 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 viva Venezuela hacia el futuro hagamos lo diferente que todos juntos somos más fuerte viva Venezuela Venezuela y que ha curado su presencia hasta lograrlo bloqueándonos los ojos para evitar abrirnos y abrazar la luz yo siento que que nuestro pueblo es muy valiente al afrontarlo y se levanta hasta poder superarlo vamos mi gente sigamos juntos sin descansos hasta lograrlo por nuestros niños vale la pena por nuestra gente vale la pena Venezuela vale la pena vamos mi gente vamos de frente hacia el futuro hagamos lo diferente que con Maduro somos más fuertes viva Venezuela Venezuela vamos de frente hacia el futuro hagamos lo diferente que con Maduro somos más fuertes viva Venezuela Venezuela tengo un sentimiento que es muy profundo por mi Venezuela el mejor país del mundo una bullita dice otro soy feliz y estoy bendecido solamente por haber nacido en esta tierra bendita la que comparto contigo el país más bello del mundo que me corre por las venas y quiero gritar bien duro que yo soy de Venezuela un país con desierto y montaña lo rico del sol que nos baña en nuestra selva profunda y en nuestras hermosas playas el piano nos da la inmensidad y un territorio imponente pero lo que nos define es el valor de nuestra gente cuando los hijos vale la pena cuando la gente vale la pena Venezuela vale la pena vamos mi gente vamos de frente hacia el futuro hagamos lo diferente que con Maduro somos más fuertes viva Venezuela y vamos a construir con la magia de estar juntos dice un futuro pleno en igualdad y en amor vamos mi gente vamos de frente hacia el futuro hagamos lo diferente que con Maduro somos más fuertes viva Venezuela Venezuela que con Maduro hacia el futuro hagamos lo diferente que con Maduro somos más fuertes viva Venezuela 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 tierra de gracia tierra bendita como lo dice con Maduro y los niños recuerda que juntos esto no es posible vamos mi gente vamos de frente hacia el futuro hagamos lo diferente que con Maduro somos más fuertes viva Venezuela Venezuela cuida que viva Venezuela que viva la juventud que viva el carnaval 2020 y nos vamos de la guaira directo vía satélite al paseo la nacionalidad al paseo de los próceres porque van a inaugurar allí la jefa de la misión Venezuela bella y el jefe de gobierno de Caracas Darío Viva van a inaugurar uno de los arreglos más colorido y más bello que se haya visto en Venezuela nunca y los invito a todos a pasear misión Venezuela bella adelante Jacqueline Faría así es presidente aquí estamos viva la paz viva la alegría viva Venezuela bella 100% como usted lo ha pedido aquí estamos junto a Darío junto a este pueblo hermoso estas madamas del Callao este pueblo hermoso celebrando la paz la alegría un saludo a esa juventud a esa juventud tan hermosa que lo rodea esa juventud que es nuestro presente y nuestro futuro desde aquí del paseo la nacionalidad le queremos dar las gracias presidente gracias por este regalo que usted ha dado a Caracas para los que nos quedamos aquí las que nos quedamos acá en estos carnavales pero también para toda esa gente bella que nos visita toda esa gente para la cual Caracas se ha convertido en un sitio turístico por todos estos espacios recuperados tenemos espacios recuperados a lo largo y ancho de la Gran Caracas aquí está La Guaira el municipio Sucre el municipio Baruta el municipio Libertador toda la Gran Caracas con espacios 63 espacios recuperados gracias a su interés gracias a su esfuerzo a la dedicación de las autoridades locales gracias presidente usted el día del aniversario del 30 de enero nos dio tres instrucciones la primera recuperar los espacios los espacios para que ocurra esto que vemos aquí el encuentro la alegría el entusiasmo y lo segundo el vivir viviendo nos dijo cada espacio recuperado tiene que haber actividad cultural deportiva recreativa política y lo tercero bueno eso es lo que hoy estamos viendo aquí en diciembre también lo vimos y en todos los espacios recuperados a nivel nacional y lo tercero presidente es rumbo a la ciudad comunal organización comunal para defender lo que hoy tenemos para conseguir lo que nos falta carnavales carnavales 2020 2020 para disfrutar para regocijarnos en nuestra libertad para sentirnos felices de nuestra lucha para darle gracias a Dios y para darle gracias a este pueblo que resiste lucha y triunfa en victoria bueno presidente le dejo con nuestro jefe de gobierno nuestro Darío que nos va a contar lo que va a pasar en cada día del carnaval gracias un saludo presidente como usted lo dice estos serán los mejores carnavales carnaval caracas caribe 2020 compatriota aquí estamos en este paseo bonito alumbradito con luces con colorido con alegría como somos nosotros mayoría y somos alegría y aquí para informarle presidente hay una programación intensa en toda caracas a partir del día de mañana comenzamos con los conciertos en las parroquias en las parroquias y además habrán cinco conciertos en caracas este fin de semana y aquí donde estamos ahora a lo largo de la avenida luz ilustre nos vamos a conseguir un conjunto de atracciones sábado y domingo va a haber deporte cultura recreación vamos a tener aquí deportes extremos vamos a tener aquí piscinas presidente vamos a tener aquí recreación permanente va a haber aquí desfile de carroza bueno espectáculo desde el día viernes hasta el día martes presidente esa es la alegría que se respira aquí en este paseo que lo estamos inaugurando bellísimo quedó esto impresionantemente bello lo que se merece caracas la caracas bella una cosa que le voy a decir presidente he decidido autoproclamarme el rey momo porque estamos en la onda de los rey momo de los de los autoproclamados y hemos proclamado la reina ya que lee tiene usted la palabra presidente aprobado reconocemos y le pedimos al grupo de lima que reconozca a darío vivas como el rey momo al grupo de lima reconozca al rey momo que está en caracas te felicito yo le pido que pongan las imágenes está la juventud de caracas miren yo quiero ver las imágenes porque yo pasé anoche con silvia por ahí silvia y yo salimos a pasear como a las 12 de la noche la saqué a pasear en la noche por los ilustres agarradito de las manos abrazadito con la primera combatiente dejen los celos dejen el chisme mira y pasamos por los ilustres yo quiero que pongan pantalla completa y los camarógrafos que estén los ilustres hagan un esfuerzo por mostrar la belleza del diseño que se hizo para carnaval una belleza especialísima si en las navidades los ilustres caracas y venezuela por la misión venezuela bella estuvieron bellas yo los invito a que pasen por esta belleza se sienten ustedes que están en la mejor capital del mundo en los mejores carnavales del mundo carnavales venezuela 2020 una belleza felicito a la juventud de juntos todo es posible felicito a la juventud de la misión venezuela bella y le doy el pase al autoproclamado rey momo darío vivas adelante bueno si presidente aquí estamos este es pura alegría y lo que usted dice esto se ve bellísimo aquí menos mal que usted lo vi anoche con la compatriota primera combatiente Silvia Flores y apreció la belleza que hay aquí desde aquí hasta allá hasta las tres gracias y le informaba ese ratito que desde las tres gracias hasta la plaza los símbolos sábado sábado y domingo vamos a tener allí piscinas algo espectacular vamos a tener deportes extremos vamos a tener actividades recreativas culturales en todo este paseo desde los próceres hasta allá hasta las tres gracias están todos invitados además que va a haber unos conciertos bueno con lo mejor que tiene hoy la salsa y la música y las tradiciones de carnaval aquí en este paseo todo eso gracias a la Venezuela bella todo eso gracias a el esfuerzo que hacemos con la consina de juntos todo es posible aquí se nota que juntos todo es posible porque aquí está participando no solamente el gobierno nacional regional municipal sino aquí está participando el pueblo venezolano sus organizaciones la juventud los trabajadores las mujeres todo el mundo empatado en una de carnaval y yo como rey decreto que estos serán los mejores carnavales de Caracas y de Venezuela bueno el decreto del autoproclamado rey momo que se cumpla pedimos apoyo del grupo de Lima para que el rey momo sea reconocido con su decreto felicidades felicidades y mi saludo a los carnavales de todo el país a los carnavales de Carupano de Margarita del Callao de Higuerote a los carnavales de Paraguaná de Coro a los carnavales de todo el país del llano venezolano de Puerto Cabello de Puerto Cabello a los carnavales del país hemos tenido una jornada bonita una hora dedicada seriamente a la formación política, ideológica, doctrinaria, cultural, revolucionaria de la juventud y de nuestro pueblo revisando los planes de formación activando nuevos planes autorizando nuevas iniciativas comunicacionales y le hemos dedicado esta media hora a los carnavales a los carnavales y despedimos esta transmisión felices porque Venezuela tiene nuevo rey momo felicidades para la patria que viva los carnavales que viva la juventud que viva Venezuela hasta la victoria siempre venceremos buenas noches hasta la próxima muchas gracias hasta la próxima gracias gracias a los carnavales y a los carnavales y a los carnavales está quemando por la sangre oye pero no está oye comanda aunque Dios y la vida así lo quisieron aunque no pudimos parar ni cambiar el destino aunque aún nos duele en el alma el que haya partido debes estar seguro que todos nosotros estamos contigo aunque amenacen de muerte y el camino se ponga duro empujaremos el alma entre todos pa' que no esté oscuro nos han jurado que no llegaremos a puertos seguros pero al odio lo vence el amor eso yo te lo juro que no muera la esperanza el bravo pueblo siempre avanza aquí nadie se rinde nadie se arrodilla aquí nadie se cansa que no muera la esperanza el bravo pueblo siempre avanza aquí nadie se rinde nadie se arrodilla aquí nadie se cansa como dice somos pueblo de paz sigamos juntos siempre juntos juntos podemos podemos más somos pueblo de paz vamos con Nicolás somos indestructibles juntos todo es posible vamos con Nicolás que no apoyamos por lealtad la lealtad a un gigante que nos pedía unidad pero hay conciencia de un pueblo que se mantiene en las calles que a pesar de las adversidades grita no desmayes que te mantengas firme sin perder la nobleza pueblo que hoy te respeta por demostrar tu grandeza por no entregarnos bajando la cabeza por no vender la patria por no abandonar la lucha por creer en nosotros porque escuchas por defendernos como lo haría el gigante con las garras con los dientes aquí hay un pueblo que está contigo presidente que hoy te acompaña al que Chávez le abrió los ojos y ellos no engañan por el 2025 y más con Nicolás Maduro calado siempre juntos juntos podemos más somos pueblo de paz sigamos juntos juventud unida siempre juntos juventud consciente juntos podemos más somos pueblo de paz vamos con Nicolás somos indestructibles juntos todo es posible vamos con Nicolás pueblo valiente presidente guerrero los obreros tenemos poder la fuerza que tiene la mujer en revolución con el conductor de victorias este pueblo este pueblo si tiene memoria juventud que coronará la gloria con Chávez se formó la juventud maduró somos indestructibles juntos todo es posible seguimos adelante Máxima lealtad, somos Pueblo de Paz, con disciplina. Somos juntos, siempre juntos, juntos podemos más, somos Pueblo de Paz, vamos con Nicolás. Pa'lante jefe, máxima lealtad. Pa'lante jefe, máxima lealtad. Pa'lante jefe, máxima lealtad.